Este ha sido el vídeo más difícil de grabar de la historia Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo también un poco diferente Y es un vídeo de este maquillaje y de esta super peluca de aquí Que me encanta, o sea, me encanta Es que, buah, creo que la voy a usar un montón O sea, es que me encanta Pues eso, tengo que contaros que esta peluca me la ha mandado Eva Hair Que tengo por aquí la cajita para que veáis la marca Eva Hair Y me encanta, he querido hacer un maquillaje, enseñar como la combinaría, en fin Me han dado un código descuento para vosotros Que lo pondré por aquí, lo dejaré en la caja de info También dejaré en la caja de info el link directo a la peluca por si os gusta Por si queréis o lo que sea Luego ya cuando abra la peluca con vosotros os contaré un poquito sobre ella Pero no es pelo natural, es sintético Aunque de verdad parece totalmente natural Ya también os digo después que yo no tengo mucha idea de pelucas Nunca he tenido una peluca de esta calidad Porque ronda los 100€, bueno, todo lo dejo en la caja de info Pero bueno, que la estáis viendo os la voy a enseñar de cerca Así que si queréis ver cositas sobre la peluca, como me la he puesto, como he hecho este super maquillaje Maquillaje para pelirrojas, bueno para todo el mundo porque yo también me la hago muchas veces Y las pecas, que se me ha olvidado deciros que llevo pecas Pues quedas a ver el vídeo Vamos a empezar y yo voy a utilizar estas dos paletas de aquí Porque voy a utilizar tonos como este que es más naranja Voy a utilizar tonos como estos de aquí amarillos y anaranjados Y ahora iréis viendo como vamos, más o menos lo voy haciendo Voy a coger el tono amarillo anaranjado Y lo voy a poner en la cuenca Y ahora vamos directamente con, directamente con este de aquí Que es más como, bueno, marrón rojizo tirando a pelirrojo Que es lo que quiero También en la V externa Y en la línea inferior Ahora como quiero hacer todo el maquillaje en mate Porque me parece que queda mejor con este look Que quiero conseguir Voy a coger un colorete de color naranja Y con el mismo dedo Al centro del párpado Y ahora vamos a coger un tono muy clarito Para el arco de la ceja y el lagrimal Este maquillaje pedía grito es un buen eyeliner Que es lo más llamativo del look Y vamos a hacerlo Bastante grueso Y como yo siempre suelo hacer Difumino con sombra Ahora que ya tenemos la base puesta Que me voy a vivir muy blanca Pero no, soy así Vamos a hacer las cejas, las pecas Y bueno, yo creo que antes vamos a hacer el contorno Y para las cejas y las pecas Voy a utilizar dos lápices de diferente tono Pero parecido Para ir haciendo los puntitos Ahora lo veis Vale, así es como quedan las pecas de lejos Voy a enfocarlas Y por cierto Si queréis poner las cejas un poquito más del tono de la peluca Pues bueno Cogemos un poquito de sombra del tono Y perfecto Nos ponemos el labial Como ya he dicho Todos los productos en la caja de info Y vamos a ello Y ahora con todo el maquillaje terminado Antes de hacer zumo a los ojos Al rostro Al pelo Que este no es Vamos a ponernos la peluca Y bueno Os lo voy a enseñar Mirad Así viene la peluca Vale En esta caja Súper chula Que pone Eva Hair Y viene aquí metidita Como veis Viene en un plastiquito Y detrás Vale Viene Unas Como bandas Pero vienen dos Como para ponerte Como tipo medias Para ponértelas en la cabeza Y que no se salga el pelo Ahora nos la pondremos Y vamos con la peluca La peluca Es súper larga Súper súper larga Como ya os he dicho No es de pelo natural Es sintética Pero resiste muchísimo el calor Porque eso me lo dijeron ellos Que aguanta muchísimo el calor Así que Genial Mirad Viene así Viene con esta red de aquí Para ajustarla a la cabeza Y que se vea más natural Y luego viene toda envuelta En una red negra Que no sé si se ve Vale Para Que no se despeluche Ni Ni se encrespe Ni nada Le voy a quitar la red Y vemos como Me parece precioso el color Es que me encanta Mira Mirad La peluca Es así de larga Es preciosa El color es súper chulo Y no brilla nada O sea Parece súper súper natural Sí que es verdad Sí que es verdad Que yo no sé mucho de pelucas Yo nunca he tenido Una peluca Así buena Entonces La verdad que no tengo mucha idea No puedo comparar Ni nada Pero Uy que le quito esto La verdad es que Me parece O sea Parece pelo natural De verdad Y eso que en la cámara Se ve más brillante Porque está nueva Se ve que está bonita Limpia Y bueno En fin Pero Vista de cerca Ahora os la enseñaré Me encanta De verdad Me encanta Sí que es verdad El precio y todo Lo dejaré Ronda los 100 euros Pero bueno La verdad es que La calidad Por lo menos Desde mi punto de vista Ya sabéis Está genial Sí que es verdad Sí que es verdad Que los tonos son complicados Son difíciles de ver en web Pensaba que iba a ser Un poquito más anaranjada Pero bueno La verdad es que Es que es preciosa De verdad O sea lo estáis viendo Me parece Me parece preciosa Además que yo cuando quiera La puedo cortar Le puedo dar forma En fin Y encima resiste al calor Así que Perfecto Os lo voy a enseñar de cerca A ver Es que la calidad se nota Yo nunca he tenido una peluca así Así que estoy Encantada Así que venga Os voy a enseñar La parte de arriba Y me la pongo Tiene aquí la red del pelo Que luego hay que recortarla Para que se vea más natural Os la voy a acercar La parte de dentro También está súper Súper bien rematada Tiene unas ceinetas aquí Para que se sujete A ver Ahí en mi cara A ver Se sujete mejor Al pelo También tiene como unos enganches Así que vamos a ponerla Música 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 Y ahora os voy a enseñar Y ahora os voy a enseñar La ropa Como lo he combinado La ropa que llevaba Para que veáis que va acorde Con los ojos Con el pelo y demás Así podéis ver Pues eso Como lo he combinado Y bueno pues así Invernal total Me despido Porque también me encanta Yo creo que en invierno Me la voy a poner mucho así Porque me encanta El rollazo que tiene Más informal Y bueno pues Si se me ha olvidado algo Todo lo dejo en la caja De info También lo habré dejado Por la pantalla Así que no olvidéis Que hay un código Descuento Por si queréis alguna Ya sabéis Bueno todo lo que he dicho De ella Y que si os ha gustado El vídeo Os ha gustado el maquillaje Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Comentadme Por abajo Todo lo que queráis Que siempre os leo Si nos gusta más De rubia De pelirroja Que os parece Y nos vemos En un próximo vídeo Mua 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 Mua